¿Usted sabe, Rigoberto, que yo he relatado fútbol? Y me vendría muy bien el jean de Kabul también, ¿eh? Ahora está haciendo calorcito porque cuando haga frío. El jean de Kabul te marca el... ¡No, no! ¡Aguinaldo! ¡Aguinaldo, claro que sí! Ahí está, ahí está. Digo que yo he relatado fútbol mucho tiempo, pero yo era de los relatores más bien clásicos. Totalmente. Era clásico, ¿viste? Ah, que sin agregar cosas raras. Va diciendo dónde va la pelota. Pero todo ha ido cambiando y hay un tipo muy particular en el relato, una persona que tiene un floreo, una descripción, una narrativa. Le tiro, no, le diga el presente de usted, pero si me dices tú esas características, le tiro el nombre de la mamá. A ver si acertás, ¿quién? Matías Barzol. ¡Listo, saludalo! ¡Vamos, Matías! ¡Matías! 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 ¡Hola, Matías! ¿Cómo estás? ¡Hola, flaquito, querido! ¡Hola, Marce, Fabi! ¿Cómo anda la banda? Muy bien, muy bien. Gracias, Mati. ¡Buen día, buen día! ¿Cómo manejás esa pasión desenfrenada que siempre te escuchamos en tus comerciales, en los relatos y en todo lo que vos haces? Sos un tipo muy apasionado, ¿no? Sí, sí. Yo, no sé, ¿será que he tenido un amigo en común que tenemos con el flaco, que es el dignísimo doctor Francisco Montaldo Riera? Compartimos tantas madrugadas que se hacían eternas cuando el whisky y el insomnio nos ganaban por knockout. Yo no hablaba mucho de la pasión, de la pasión a veces enfermiza y peligrosa, de la pasión que inspira, de la pasión que nos da ganas, de la pasión que motiva. Entonces, sí, yo creo que más que abrazar la pasión desenfrenada, creo que soy un tipo pasional que se conmueve, que se conmueve por los que tienen mucha más pasión que yo. Me pasa con el fútbol. Yo no soy un tipo apasionado por el fútbol. Es más, el fútbol no está entre mis... Y 10 deportes favoritos. Yo creo que el fútbol no está entre mis 10 deportes favoritos. Si yo me decís, Che, ¿qué evento del mundo te gustaría ir a ver en el ámbito deportivo? Y seguramente yo no pondría un campeonato mundial de fútbol ni la Champions. No sé, me gustaría ir a ver la UFC, un título del mundo de boxeo, me gustaría ver los Puma, me gustaría ver a Usain Bolt corriendo, me gustaría ver la Fórmula 1 en Mónaco, Wimbledon, por cual te das cuenta que el fútbol no aparece. Entonces, a la gente que le pasa eso por el fútbol, que a mí no me pasa, de viajar a todos lados. No sé, yo vengo de, en el verano, en enero, de hacer Belgrano y un amistoso en Montevideo. Y para irte a Montevideo, un partido amistoso, donde ibas a una fiesta ajena, que era la presentación del plantel uruguayo, y llevar a la gente que llevó Belgrano, porque fue llegar a la mañana, aprovechar para conocer un poquito la Rambla, ir al Teatro Solí, la parte vieja de Montevideo, y no mucho más que eso, y precisaba 7, 8 mil pesos si la hacés barata. Si la gente no tiene plata, porque Belgrano está identificado con los sectores populares, obreros, y la gente puede volver a talleres en el argentino. A mí, a mí me gusta mucho hablar de talleres en el argentino. Y al tipo y a las pibas que lo siguieron durante todo ese campeonato también, porque hay mucho de honor, hay mucho de orgullo, hay mucho de, yo estuve al lado de, yo estuve al lado de mi hermano cuando perdió el cargo gerencial y la mujer lo sacó cagando. Pues cuando vuelve a ser gerente, cuando vuelve a tener una casa en Las Delicias, piola estar al lado de tu hermano. Ahora cuando tenés que aguantarlo, te lo tenés que traer a vivir a tu casa, tenés que consolarlo porque llora todo el día, ahí se ve el amor auténtico, sano, real. Entonces, esas cosas son las que a mí me enamoran y me inspiran en cada una de las transmisiones. Es que a la gente que va a la cancha le pasan cosas que a mí no me pasan. Es como si yo tuviera que hablar de lo que vive un tipo que va a ver a callejero a todos lados. Yo fui a verlo a callejero por todo el país, me volví al loco cuando aparecía el pato. Entonces, yo muchas veces me dijeron, ¿por qué no le hacen una nota al pato? ¿Por qué no? Y porque, qué sé yo, estaría siendo como demasiado autorreferencial. En cambio, cuando voy a la cancha, sí, o sea, desde que salgo, acá yo voy a un barrio de los boulevares, desde que salgo ya empiezo a ver gente en la parada del colectivo y siempre me llevo a alguno. ¿Eh, vas para la cancha? Y el tipo mira como diciendo, y obvio, tiene el gorro, tiene la camiseta. Y lo llevo y voy escuchando y aprendo. Y entonces después decir lo que digo en un arranque de una transmisión no parece ser tan complicado si escucho un poquito a la gente. Sí, tal cual, de eso se trata. Y está bien, yo coincido con lo que dice Matías, me pasa un poco lo mismo, lo sabe Marce que me conoce hace tanto tiempo. A veces te pasa en una reunión, Matías, que te encontrás con Getti y crees que de lo único que hablás es de fútbol y que no hay otras cosas y que la verdad que la pasión y todo lo otro que te rodea es lo que después te nutre para vos volcarlo en una transmisión deportiva. Bueno, y lo que le pasa a Matías, transmitir la pasión y también transmitir, como lo hace él, del tipo que va a la cancha. Porque él transmite instituto y vos lo escuchás y parece un hinche de instituto y después va a ver el grano y parece un hinche de ver el grano. Claro. O de taller, lo voy a nombrar porque hay gente que no nombra talleres. O la gente de... Yeres. Y el tipo sabe transmitir la pasión de la gente que está ahí en la cancha y ha sabido interpretar eso y bueno, por eso la gente lo quiere tanto. Sí, tal cual. De todos los clubes, ¿no? Tal cual, es así. ¿Cómo están manejando, Matías, esta cuarentena? Bueno, debo confesar que con mucho más trabajo en condiciones normales, con esto de que se ha activado todo en el mundo de las redes. Mi señora es comunicadora, es egresada de la universidad pública, yo lo digo con muchísimo orgullo porque pudo ir y pudo hacerlo en el tiempo que corresponde, algo que yo no pude hacer por diferentes circunstancias. Entonces, cuando hablo de ella, siempre resalto, ella es egresada de ciencia de la comunicación y habla mucho de lo que fue la escuelita en su momento. Y bueno, entonces, como hoy todo el mundo está en el celular, en las redes, hoy es como pescar en un barril. Entonces, bueno, nosotros trabajamos con muchas marcas, afortunadamente, así que estamos generando mucho contenido, estamos trabajando desde tempranito hasta ahora tenemos un ciclo de entrevistas de todas las tardes que arrancó como algo para llenar espacios vacíos y se terminó quedando y lo comercializamos, que es un ciclo de entrevistas a las 3 de la tarde, en el que, bueno, afortunadamente la buena relación con los jugadores, ahora se abrió un poco más al mundo del espectáculo y charlamos. a las 3 de la tarde una conversación que pretendía ser de 15 minutos y hoy desde casi una hora y termino a las 4 y punto modo mate y me voy para la radio porque la radio nos dio la opción en la suquía, Mauricio nos dio la opción de hacer el programa desde casa, tenemos equipamiento para, gracias a Dios, por inversión de la emisora de transmitir en HD y yo entendí con Gerardo, con nuestro productor, con mi amigo, mi hermano, Terry, Andrésito López, que era bueno seguir yendo a la radio, seguir estando en el estudio con mucho cuidado, cada media hora tenemos que salir, entra personal de limpieza, desinfecta todo, pero entendíamos que la radio hoy asume un rol trascendental y hacemos el programa sin la tapa, sin el diario, o sea, en la mesa, nunca hubo, es una cuestión de concepción de los medios, nunca hice un programa con el diario en la mesa, nunca, entonces vamos siempre por otro lado, escuchaba un infectólogo el otro día hablando de que los medios constituyen un rol clave hoy y es entendible que en la Argentina sea el único país del continente que tiene 7 canales de noticias las 24 horas, somos como muy consumidores de noticias, nos gusta el morbo, nos gusta a veces la sobresaturación de información, nos gusta que nos digan qué es lo que tenemos que pensar, entonces bueno, le puede pedir un canal de noticias que ponga película o que ponga el recital de los guns en Tokio, pero bueno, me parece que se podría probar y nosotros de la radio lo asumimos como un desafío todos los días, vamos a ir por otro lado, vamos a ir por otro lado, entonces planteamos giladas, cuestiones muy suilleras, muy superficiales, qué animal sería, por qué siempre el culito de coca que queda al final de la botella no se toma, no sé, planteamos cuestiones muy livianas, pero por lo menos son tres horitas en que nos alejamos de la realidad. estamos con mucho trabajo, con mucho entusiasmo, sí. Te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros, siempre fuiste tan verborrágico, la verdad que es un placer escucharte, aparte hablás a un ritmo siempre como muy acelerado pero muy claro, cosa que televisivamente vos lo sabes que está buenísimo, está buenísimo, así que te mandamos un gran abrazo desde aquí. Le quiero preguntar algo importante, Matías, para después que termine la cuarentena, si se va a seguir olvidando de invitarme a los asados de los viernes, quiero saber eso, ¿no? Uh, durísimo, ¿eh? Vamos a ver que estás siempre, yo del Flaco, dos cosas, primero cuando me llamó tu productora ayer domingo y me dijo, mira, soy productora del Flaco, vas a poder salir, no me pregunté si puedo salir, si se trata del Flaco decímelo ahora, y otra cosa, del Flaco aprendí, perdoname que lo cuente Flaco al aire, un día yo te vi cuando estabas preparando, vos estabas en la Suceso, un programa de radio en el teatro en Ciudad de las Artes y había un problemita y era solidario y la gente pagaba, no importaba cómo salía el show, el espíritu era otro y vos estuviste con el sonido, el sonido estaba más o menos y vos me dijiste, no tiene que ser lo mismo un show con el que el sonido esté más o menos con que salga bien, aunque se trate de un evento solidario, entonces yo ahí me di cuenta de que qué grande el Flaco, digo, hay que entender el trabajo así, no es lo mismo que te salgan bien las cosas a que te salgan más o menos, entonces entendí el profesionalismo y otra cosa es que vos me invitaste a comer a tu casa una vez y no sé, nosotros en el pueblo, como dice Radagás, el que te abre la puerta de tu casa te abre la puerta del corazón, así que te lo recontra agradezco Flaco. Bueno, gracias Mati, gracias. Mati, te mandamos un gran abrazo, muchas gracias, muchas gracias por habernos.